La flor de nochebuena En la época prehispánica, los habitantes la llamaban en su lengua natal, náhuatl, cuetlaxóchitl, que viene de las palabras cuetlastli que significa cuero, y xóchil que puede traducirse como flor, también llamada, la reina de las flores, flor que se marchita o flor de pétalos resistentes como el cuero. El 17 de diciembre de 2016, México ganó el récord Guinness por el tapete floral, con flores vivas, más grande del mundo. Utilizaron 130.000 flores de nochebuena colocadas en las inmediaciones de Teoistra, Morelos. El diseño final de este gigantesco tapete floral representaba una flor de nochebuena. En la Ciudad de México, en la Avenida Paseo de la Reforma, cada año durante la temporada decembrina, la flor de nochebuena se encarga de embellecer la Gran Avenida. Se produce durante todo el año en los estados de Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Michoacán, Puebla, Jalisco y el Estado de México. Desde hace 10 años, en la plaza borda de la ciudad de Taxco, Guerrero, se colocan más de 5.000 macetas de flor de nochebuena para recrear su figura y crear la más grande del mundo, misma que está inscrita al Récord Tienes. Gracias. 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 Gracias.